¿A dónde voy? Pregunto Si el final se me escapa desde que partí ¿Por qué juzgar si no soy quien inventó la realidad? ¿Lo que está bien o que está mal? ¿A dónde voy? Pregunto ¿Cuál será el camino que debas seguir? Siempre estoy aquí en este loco tiempo Siempre he jugado a desafiar la suerte Atravesando esta mala raya Navego a esta locura sin timón Solo una vela, la correntada y el viento Me hacía atrapado en su marea ¡Gracias! Hoy domino la marea Bajo el mambo de la vida Me ahogo en mis sueños Despertando como siempre Aquí, en este loco tiempo Siempre he jugado a desafiar la suerte Atravesando esta mala raya Navego a esta locura sin timón Solo una vela, la correntada y el viento Me hacía atrapado en su marea No, 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 no ¡Gracias!